Me enamore de ti Me enrujaste, me flechaste el corazón Te doy las gracias por darme una bendición Hoy juro que siempre estaré junto a los dos Siempre estaré junto a los dos Destino y elegancia Hermano Rivera En tu corazón Cuando te vi por primera vez Me enamoraste con tu mirar Tu bello rostro tenía el amor Pude sentir algo mágico Luego poco a poco salíamos Y decidimos vivir juntos Después llegó una bendición Y era el fruto de nuestro amor Me enamore de ti Me enrujaste, me flechaste el corazón Te doy las gracias por darme una bendición Hoy juro que siempre estaré junto a los dos Me enamoré de ti Me enrujaste, me enrujaste, me flechaste el corazón Te doy las gracias a mi Dios por una bendición Y juro que siempre estaré junto a los dos Siempre estaré junto a los dos Mi amor Mi amor Hoy quiero decirte Siempre estaré junto a ti Y junto al fruto de nuestro amor Coqui Ortega El romántico Y junto al fruto de nuestro amor Cuando te vi por primera vez Me enamoraste con tu mirar Tu bello rostro tenía el amor Pude sentir algo mágico Luego poco a poco salíamos Y decidimos vivir juntos Después llegó una bendición Y era el fruto de nuestro amor Me enamoré de ti Me enrujaste, me flechaste el corazón Te doy las gracias por darme una bendición Hoy juro que siempre estaré junto a los dos Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enrujaste, me flechaste el corazón Te doy las gracias a mi Dios por una bendición Y juro que siempre estaré junto a los dos Siempre estaré junto a los dos Me enamoré de ti Me enrujaste, me enrujaste, me flechaste el corazón Le doy las gracias a mi Dios por una bendición Y juro que siempre estaré junto a los dos Siempre estaré junto a los dos Te doy las gracias a mi Dios por una bendición Te doy las gracias a mi Dios por una bendición